Para que lo sientas, y esta canción va para ti, con Edgar Cuari Aquí estamos los chicos, los chicos de tu grupo, de tu grupo sagrado Sagrado en tu corazón, quiero yo dedicarles las canciones de tu amor A la gente sagrado, y a las chicas van a mirar Sagrado en tu corazón, cantando con mucho amor Sagrado en tu corazón, está más cerca tu vida Sagrado en tu corazón, cantando con mucho amor Sagrado en tu corazón, está más cerca de ti Seguimos adelante, con humildad y perseverancia Sagrado en tu corazón, cantando con mucho amor Sagrado en tu corazón, quiero yo dedicarles las canciones de tu amor A la gente sagrado, y a las chicas van a mirar Sagrado en tu corazón, cantando con mucho amor Sagrado en tu corazón, está más cerca tu vida Sagrado en tu corazón, cantando con mucho amor Sagrado en tu corazón, cantando con mucho amor Sagrado en tu corazón, sagrado en tu corazón Sagrado en tu corazón, cantando con mucho amor Sagrado en tu corazón, está más cerca de ti Para mi gente Para mi gente, de Argentina, Brasil, Bolivia, Chile y todo el Perú Yéééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééé Sagrado ¡Ay!